Muy bien, pues muchas gracias y buenas tardes. Bueno, realmente para hacer esta presentación he estado dudando acerca de... Cuidado que se acopla esto. He estado dudando acerca de qué incluir, ¿no? Porque hablar de todas las terapias físicas que producen alivio del dolor o genera un efecto sobre el dolor, pues era demasiado, ¿no? Para poder abordarlo. Y bueno, pues me he centrado en unas cuantas, pero luego si tenéis dudas, si queréis aclaraciones sobre otras que no incluimos aquí, pues os podría aclarar. Otras a lo mejor no las conozco. Depende luego de las dudas que tengáis y las cuestiones que queráis resolver. La primera parte que voy a abordar es si realmente tiene efectos y qué efectos provocamos cuando nosotros utilizamos las terapias físicas en los mecanismos del dolor, en los mecanismos de la nocicepción. Los efectos que produce la terapia física, por último, veremos si realmente son útiles para saber si vale la pena utilizarlos, ¿no? Bien, dentro de eso, lo primero que vamos a ver son mecanismos de acción que realizan diferentes terapias que nosotros hacemos. Pongo el ejemplo de algunas aquí en esta presentación, pero luego si queréis que aclaremos otras lo podemos debatir y discutir. Cuando nosotros hacemos terapia manual, aplicamos la mano sobre el cuerpo de un paciente realizando diferentes tipos de fuerzas, de diferentes magnitudes. Nosotros aplicamos una fuerza sobre el cuerpo del paciente y me diréis bueno, sí, pero es que unas veces es para generar una cavitación, ¿no? Otras veces es para hacer un movimiento oscilatorio, otras veces es para acariciar la piel, otras veces es para masajear de una forma un poco más profunda el tejido blando. Todo eso genera un input de entrada en el sistema, ¿vale? Lo que sí se sabe es que hay ciertas cosas que hemos creído durante mucho tiempo en el ámbito de la fisioterapia porque quizás hemos sido bastante mecanicistas en el pensamiento. Nosotros solos no. También en el ámbito biomédico los traumatólogos piensan de una forma muy parecida a nosotros o a otros profesionales. Para explicar los dolores de los pacientes siempre se ha utilizado un aspecto mecanicista, ¿no? Hoy en día ya sabéis que está discutido el compromiso subacromial que el emérito NER estableció en el siglo pasado. Ya eso de que el conflicto del espacio está reducido ya tiene también su debate. Bueno, nosotros cuando hacemos este tipo de tratamiento, por ejemplo, esta técnica de alta velocidad, ¿se produce un sonido, no? A veces. A veces no. Siempre se ha pensado que si es necesario que se produzca un sonido para conseguir un efecto. Y se ha visto que se produce igualmente. ¿Suene o no suene? Depende de la velocidad y de la fuerza alrededor de 400 newtons para conseguir una respuesta en el organismo que normalmente se asocia a un alivio de los síntomas del paciente. ¿Vale? Es decir, Timothy Flynn y colaboradores han estudiado mucho esto y han medido estos aspectos. Realmente cuando suena, cuando hacéis una técnica de alta velocidad y suena, no sabemos dónde suena, no sabemos qué suena, no podemos controlar el número de veces que suena. A veces manipulamos y suena muchas veces, muchas, no sé, como una cremallera, ¿no? Y que ese sonido realmente, la ciencia todavía no sabe por qué se produce. Y otras veces no lo hace, no suena. Eso puede tener un efecto sobre la expectativa del paciente. Estos son otros estudios igual, donde han encontrado manipulando, en este caso, en la región lumbar. Por otro lado, hemos pensado que la terapia manual genera cambios biomecánicos, ¿no? Siempre se ha pensado que modificamos la posición de unas estructuras que componen la articulación. ¿Cuántos de vosotros no habéis pensado que cuando os han explicado un fisioterapeuta, yo lo habré hecho en alguna ocasión, que un paciente que le estoy tratando le digo te he colocado, ¿no? Esto es algo que un paciente a veces nos acude a pedir ayuda, a que le tratemos, a que le valoremos. Mira, es que he ido a otros profesionales, a otros fisioterapeutas, y me ha dicho que ya me ha colocado, o sea, que ya no sé qué vas a hacer. O cuando le preguntas, ¿qué te han hecho? Pues mira, me han colocado los huesos, ¿no? Eso, además, en muchos países, los curanderos se les llamaba los hueseros, los colocahuesos, son términos que se han utilizado, ¿no? Para poder hablar de este tipo de tratamientos. Bueno, pues lo que se ve en los estudios es que el desplazamiento que se provoca cuando hacemos estudios en cadáveres, y ahora veréis en humanos, es mínimo, dura muy poco tiempo, y por tanto se disipa con mucha precocidad. Es decir, nosotros parece que corregimos algo y volvemos otra vez a la posición normal. Por supuesto, corregimos algo, esto es una metáfora, una escoliosis, a día de hoy, el que lo descubra es premio Nobel, no se ha podido corregir, o una cifosis, no se puede. Científicamente, no. A lo mejor si hablamos con Suchar y te dice que con la RPG sí, con Coros lo consigue. Yo siento desvanecer esos postulados, pero no es tan claro que se pueda producir. Estos otros estudios encontraron que en sujetos que tenían un traumatismo cervical fueron manipulados, generaron una mejora, esa mejora se midió a la media hora, 24, 48 horas posteriores, había una mejora de los grados en las primeras horas, que luego se corrigió, es decir, el paciente volvió otra vez a tener una limitación, pero en cambio los síntomas habían mejorado. Esto es algo típico, yo creo que, ¿cuál de nosotros puede quitar una tortícolis aguda? O sea, un dolor que ha sido un quebradero de cabeza para los fisioterapeutas durante años y lo seguirá siendo. Es decir, un paciente que llega a la consulta con una tortícolis es muy difícil que salga de la consulta completamente bien. es muy difícil. Quitar un dolor agudo, con un ataque agudo de ese tipo, tan invalidante, en un sujeto con dolor de cuello. En cambio, un dolor crónico que tiene dolor al movimiento, un dolor que no tiene tanta agudización, es más fácil. O, por ejemplo, este otro, que manipularon, hicieron PEAs, perdón, hicieron movilizaciones postero anteriores de la columna lumbar en sujetos durante nueve minutos, a otros les colocaron en prono para comparar como grupo control, y vieron que había una mejora de la extensión en un porcentaje, pero que una semana posteriormente se vuelve otra vez al estado normal. Esto, además, aquí hay expertos en el ejercicio y sabemos perfectamente que si una persona ha estado 40 años haciendo ejercicio y de repente se tira 12 días sedentario, empieza a tener una disminución de esos cambios entre un 25 y un 50%. Y cuando estás 36 días sin hacer actividad física, totalmente sedentario, todos los cambios fisiológicos, respiratorios, vasculares, músculos esqueléticos, el área de sección transversal de tus músculos, todo eso, vuelve a su estado normal. Por lo tanto, la terapia manual, pensaréis, entonces, ¿para qué sirve la terapia manual? Sí sirve. Lo que ocurre es que desde un paradigma biomecánico no se puede explicar por qué sirve o por qué funciona. Por ejemplo, sabemos que con las técnicas de Maligán, no sé si conocéis el tratamiento de Maligán, es un abordaje desarrollado en los años 90 por Brian Maligán, un neozelandés, un kiwi, fisioterapeuta, no kiwi de pajarito, pues fijaros que aplicando a este individuo, este artículo que publicaron en el Mano Therapy en el 2002, creo que fue, encontraron en un paciente que tenía un problema de la trapecia metacarpiana a nivel del pulgar por un traumatismo deportivo, le hicieron Maligán y encontraron por imagen, por estudios de resonancia, que el paciente se le eliminaron los síntomas pero la deformidad continuó, es decir, no corrige la posición pero en cambio si corrige, elimina los síntomas, ¿no? Por lo tanto, existe un efecto. O por ejemplo, este otro artículo también hablando ya de otro aspecto, siempre que vamos a tratar a un paciente con técnicas de movilización, normalmente, todos los fisioterapeutas, yo también, cuando abordo a un paciente quiero movilizar la estructura que encuentro sintomática, siempre. Este artículo del 2009 a mí me rompió cuando lo leí en el 2009 lo leí y es interesante y lo practico con los pacientes. Aquí lo que encontraron fue que cuando nosotros hacemos una movilización en la región cervical es una persona que tiene dolor de cuello, da igual donde lo hagas, lo puedes hacer en la derecha, en la izquierda, me refiero en el lado doloroso, en el lado contrario al doloroso, en el centro, si te apetece, porque todos obtienen el mismo efecto, da igual. Es decir, aquí los fisioterapeutas eran ciegos, es decir, hacían una movilización sin saber que el paciente tuviera dolor derecha o izquierda, le decían, tú aquí moviliza, y vas a este en el centro, a este en la derecha, a este en la izquierda, ¿vale? Eran ciegos. Por tanto, realmente es tan específica la terapia manual, ¿tenemos que ser tan específicos para hacer un efecto analgésico en un paciente? Parece que no. Pero parece que la terapia manual sí que genera un cambio, un efecto, por la fuerza que aplicamos, nosotros aplicamos una fuerza, provocamos un desplazamiento de las estructuras, porque hay una cosa que nos digo, por no incluir más artículos, en Rotterdam, en el año 2008, en el Congreso del Iphone, presentaron este grupo de fisioterapeutas un estudio que hicieron con resonancia magnética, donde deformaban la columna, haciendo un PA en la columna lumbar, y se veía perfectamente el escalonamiento que provocan las vértebras, es decir, se deforman más las vértebras, donde reciben más presión, pero el resto de vértebras también se produce una deformidad. Por lo tanto, esto es interesante también, porque muchas veces vamos a tratar a un paciente en un lugar, en una ubicación donde tiene hiperalgesia, donde puede incluso tener alodinia, en ese caso, pues el tratamiento es un hands-off, hoy en día, de moda, sería no tocar en la zona donde hay alodinia, pero a lo mejor en el lado contrario podrías abordar, realmente estaríamos movilizando, en el caso de la columna vertebral, la columna cervical moviéndola del lado izquierdo, si el dolor lo tiene en el derecho, si nosotros hicimos un estudio de imagen, seguro que se moviliza, pero no vamos a eso, el hallazgo de imagen, es un dato, pero muchas veces hay gente que en los hallazgos de imagen, si vosotros habláis con un enfermero del samurá ahora mismo, te dice, a mí no me vale de nada un electrocardiograma si no evalúa al sujeto, porque a veces hay artefactos en el electrocardiograma, pero el paciente no tiene síntomas cardíacos, pues esto ocurre lo mismo en el aparato locomotor, a veces tenemos un estudio de imagen que dice, bueno, pues parece que aquí hay algo, pero a veces no hay síntomas, y a veces sí, por lo tanto, hacemos un desplazamiento y eso genera un cambio, ¿vale? genera un cambio transitorio que genera un input de entrada que modifica el procesamiento del dolor, eso sí, porque se ha demostrado que la terapia manual tiene efectos, aunque hasta ahora parece que estoy tirando por tierra la terapia manual, pero no es así, la terapia manual tiene efectos neurofisiológicos, principalmente demostrados. En las últimas décadas, tres décadas, desde los años 90, bueno, pues hubo un grupo de fisioterapeutas australianos encabezados por Bill Vincensino, Michelle Sterling, Tina Sulvis, Gwendolyn Joule, pues son gente que inició un camino para investigar los efectos de la terapia manual. Todo vino por un señor que se llamaba Anthony Wright, que fue el que tuvo las ideas brillantes en decir cuáles eran los postulados posibles y esos postulados que dijo Anthony Wright en el año 99 en un artículo de la revista Physiotherapy, si lo leéis, los ha demostrado luego Katherine Esluca, investigadora, fisioterapeuta de la Universidad de Iowa con ratas, con ratas muy bien demostrado, en el año, a partir del 2003, o sea, lo que uno dijo unos años antes y vaticinaba cuáles eran los mecanismos de la terapia manual, otra lo demostró después, algún artículo de ella lo vais a ver ahora después. Bueno, pues a través de mediciones con test cuantitativos sensoriales, este es nuestro laboratorio, este es con el Cold Pressure, el Cold Pressure es un instrumento para medir, esto es una bañera de agua fría, está a 5 grados, y un refrigerador la mantiene constante a esa temperatura para que el paciente inmerse la extremidad, en este caso hasta 10 centímetros, dice el protocolo, según Jarnitsky, el que desarrolló el proyecto de modulación condicional del dolor, y bueno, pues lo mete ahí, entonces nosotros, bueno, aquí estamos midiendo con un finometer la tensión arterial, bueno, a partir de los años 90, los fisioterapeutas empezaron a investigar la terapia manual a través del uso de este tipo de mediciones, que son mediciones del sistema nervioso indirectas, porque a día de hoy ni los neurólogos ni ninguno puede evaluar a un paciente directamente el sistema nervioso y su procesamiento con métodos directos como en la rata, en la rata seccionamos la médula porque la decapitamos y podemos hacer un análisis inmunohistoquímico para poder evaluar qué tipo de expresión de receptores tienen y poder saber qué respuestas ha tenido ante un tratamiento, ¿no? Eso, por ejemplo, nosotros, ahora nosotros tenemos varios, acabo de iniciarme en un proyecto con ratas por primera vez, yo hasta ahora siempre lo he investigado con humanos y bueno, pues la verdad es que es entretenido y es chulo. Se pueden explicar, ¿no? Respuestas que los humanos no podríamos explicarlas nunca, pero tener en cuenta que los neurólogos ni nadie puede medir directamente las vías de... Lo digo porque lo que voy a presentar ahora voy a decir, bueno, entonces, si resulta que tú estás diciendo que tienen hiperalgesia, ¿por qué sabes que está actuando tal centro nervioso? Claro, pues es una suposición, pero ahora veréis que realmente midiendo todas estas cosas podemos evaluar, esto es para evaluar la sumación temporal, eso es un algómetro que utilizamos para poder evaluar aspectos del dolor, la escala numérica del dolor con todos estos instrumentos también se ha incluido y todos estos investigadores han utilizado el test del torniquete que es muy fácil, es como el colpreso pero en vez de valer 10.000 euros pues un esfingomanómetro te vale unos 50 euros, es muchísimo mejor, además es importante tender a hacer pruebas cada vez más baratas, fiables y que se puedan utilizar en el día a día, ¿vale? tenéis ahí al profesor Enrique Lluc de Valencia que acaba de demostrar los aspectos clínicos que han desarrollado para poder identificar a alguien que tiene sensibilización central sin tener que hacer todo este tipo de instrumentos que son a veces caros y que llevan mucho tiempo para poder ser evaluados en un paciente y en la consulta diaria pues no podemos dedicarnos tanto tiempo o el algómetro, el algómetro lo han utilizado para medir en un montón de puntos dolorosos en pacientes que han sido investigados para ver los efectos de la terapia manual Bueno, pues utilizando todo este tipo de instrumentos el termotest el vibrómetro han intentado evaluar cuáles son los mecanismos potenciales de la terapia manual y ya hay algunas cosas que se han demostrado en los últimos años sobre todo ahora en el siglo XXI de qué ocurre cuando nosotros hacemos un tratamiento manual de alta velocidad o de movilización ¿no? Es un tipo de terapia manual pero dejadme que os diga que es solamente una forma de clasificar la terapia manual porque realmente no sabemos si solo hacemos un efecto en la articulación son técnicas articulatorias ¿no? la alta velocidad pero también tenemos un efecto sobre el tejido blando que cruza sobre tejidos circundantes tendrá también un input de entrada Bueno, pues lo que se ha visto con todos estos postulados es principalmente que algunos de estos intervienen en las vías analgésicas y otros no A nivel periférico se ha visto que existe cuando hacemos un masaje en este estudio este grupo de la Universidad de California Phil, Hernández, Diego todos estos no son fisioterapeutas y son los que más han investigado los efectos del masaje ¿qué pasa cuando hacemos masaje? lo han investigado sobre todo en embarazadas en posparto en bebés prematuros los bebés prematuros que sabemos que cuando les das masaje ganan en peso gracias a esta gente no son fisioterapeutas son expertos en terapia manual pero son los que más han investigado esto y lo que han encontrado es que cuando en una mujer con fibro por ejemplo le dan un masaje disminuyen los niveles de sustancia P la sustancia P es un aminoácido excitatorio provocador de dolor y mejoran o por ejemplo cambian las betaendorfinas aumentan los niveles a veces investigados en punción lumbar que es el mejor sitio antes de cruzar la barrera hematoencefálica o a veces a nivel sanguíneo a nivel sistémico lo que pasa es que a nivel sistémico siempre los datos son menores ha habido muchos Vernon Howard Vernon un investigador en terapia un quiropractor americano que fue el que más investigó los efectos de la terapia manual no encontró grandes efectos cuando hacíamos manipulaciones porque siempre hacia las mediciones en sangre entonces claro pues no es lo mismo ver el cortisol en el sistema hipotálamo hipofisario o en algún punto importante donde se secreta que verlo en sangre o en saliva que es donde siempre vamos a medir porque es más fácil económicamente y porque también la ética para llevar a cabo una investigación y no tener que hacer un tipo de abordaje en el paciente que no va a tolerar pues también nos va a facilitar el comité ético también nos va a permitir llevarlo a cabo los comités éticos siempre nos dirigen entonces lo que es cierto es que el masaje provoca estos aspectos de cambios periféricos periféricos localmente hay un estudio añadido a esto que viene después y ya me adelanto que lo he incluido luego porque hablo de algunos estudios en animales el grupo este brasileño de Martins en Pay Medicine publicó hace unos años cómo la terapia mediante movilización en la rata produce cambios a nivel opioideo produce cambios en las beta endorfinas en cefalinas etcétera pero sobre todo a nivel periférico no a nivel central cuando hacemos movilizaciones evidentemente pues se utiliza un tipo de adaptación en un modelo de rata que no sería el tipo de movilizaciones que hacemos nosotros pues nosotros tenemos una variedad más amplia maliga mayla no sé qué ¿no? tenemos manipulación tenemos otro tipo de abordaje bueno pues han encontrado que tiene un efecto a nivel endomórfico pero periférico normalmente en las células del sistema linfático que tienen receptores opioides en la periferia se ven activadas se ven aumentadas su función y por tanto esa es una vía de acción a nivel central no, ahora lo veréis que cuando hacemos terapia articular no genera efectos opioideos a nivel supramedular han intentado evaluar a través del sistema inhibitorio descendente por el efecto placebo sumación temporal esto si no lo entendéis luego me preguntáis porque estos son sistemas nosotros para aquellos que seáis un poco más profanos nosotros en el sistema nervioso tenemos una farmacia nosotros tenemos una farmacia dentro y cuando nosotros por vía exógena la estimulamos con un medicamento o con ejercicio con un tens con un masaje producimos una apertura de esa farmacia y se activan vías para resolverlo esa farmacia es 60 veces más potente que cualquier fármaco diseñado en la tierra no lo hay superior evidentemente algunos pacientes que la tienen en disfunción no funciona bien y esas son las dianas terapéuticas que solemos ir entonces el sistema inhibitorio descendente y la sumación temporal son mediciones indirectas de estos sistemas que se encargan de producir analgesia en el cuerpo humano bueno pues para poderlo explicar todo esto utilizo esta imagen ¿vale? que para que os centréis un poco de cuáles son las vías cuando nosotros estamos haciendo en este caso aquí en esta foto estoy haciendo una movilización de la cruna cervical esto produce un input que lleva al hasta posterior y esto asciende por vías espinotalámicas pinos reticulares etcétera decusadas por vías tendente pasando por diferentes centros y diferentes estaciones en una segunda neurona hasta que llega a la tercera a través de su sinapsis talámica ¿no? eso es el proceso habitual de transmisión de la información dolorosa cuando nosotros estamos haciendo una técnica que no duele no podrá ir por esas vías tendrá que ir por otras que son vías por fibras a beta ¿no? si vosotros estáis movilizando y no duele el paciente percibe un tacto percibe una sensación y eso se tramite por una vía diferente que no es nocice activa y eso genera que se activen vías cuando sube la información se activan sistemas que modulan el dolor inhibitorios descendentes y se produce una respuesta una respuesta que llega hasta el tejido local donde estamos aplicando la técnica aquí he puesto el ejemplo de una faceta una articulación podría ser un tejido blando cualquiera esas vías por las que se activa la analgesia las vamos a ver ahora son sobre todo noradrenérgicas y serotoninérgicas también se ha visto el efecto placebo cuando hacemos terapia manual es importante además en los diseños de los estudios que siempre metamos un placebo para poder cuantificar el efecto inespecífico de nuestras terapias ¿no? genera un efecto cuando hacemos terapia manual aumentado ¿vale? entonces realmente eso tiene una vía central por la que funciona la terapia manual se ha visto también que cuando hacemos terapia manual disminuimos la excitabilidad neuronal la sumación temporal que hizo aquí el grupo de Mark Bishop y Bialowski y Steve George de la Universidad de Florida encontraron que a unos pacientes les ponían a hacer bicicleta con lumbalgia unos bicicleta se ha investigado mucho el uso de la bicicleta como ejercicio para la lumbalgia y a otros les hacían manipulación y vieron el efecto en la sumación temporal la sumación temporal para los que no sabéis que es la sumación temporal la sumación temporal es el resultado de producir un estímulo repetido sobre la intensidad del dolor percibida por el paciente una persona normal y corriente siempre va a tener un efecto sumatorio cuando le si yo repito el estímulo al final me va doliendo un poquito más pero es solo un poquito más una persona que tiene hiper excitabilidad neuronal por ejemplo véase una mujer con fibromialgia cuando le producimos sumación temporal su respuesta dolorosa está aumentada de forma exagerada está amplificada la señal ¿vale? y eso es por excitabilidad neuronal normalmente es por la expresión de unos receptores los NMDA en el hasta posterior por glutamato en el hasta posterior y sustancia P en la médula ¿vale? en las 11 bueno en las 11 de Reixer estas las capas del hasta posterior no normalmente en unas concretas por lo tanto vieron que cuando hacemos terapia manual producimos una inhibición de la sumación temporal es decir disminuye la sumación temporal por lo tanto disminuye la excitabilidad neuronal ¿vale? esto es una medición indirecta que la podéis discutir conmigo ahora si queréis si esto vale la pena o no o si realmente estoy midiendo esa medición a nivel de opides endógedos también se ha visto si funcionan o no cuando hacemos terapia manual y aquí Tina Sulvis y el equipo de Australia australianos hicieron tres trabajos muy interesantes no hicieron más con un doctorando un fisioterapeuta que se llamaba Pagumali su tesis doctoral versaba sobre estos aspectos que estáis viendo en la diapositiva entonces vieron que dijeron bueno pues vamos a bloquear con naloxona a los pacientes a ver si tienen analgesia vamos a ver si la estimulación repetida funciona y los niveles de plasma a ver que pasa y vieron lo siguiente cuando bloquean con naloxona ¿vale? los efectos en este caso hacían en epicondilalgia con epicondilitis ¿vale? y la técnica era maligan es decir pueden ser los resultados diferentes si utilizamos otro tipo de terapia manual vieron que lo que pasa que a ver quién a ver quién el comité ético consigue que le deje meter a los pacientes por vía endovenosa naloxona para decirles voy a hacer primero un pinchacito te voy a meter un caldito rico y luego vamos a hacer terapia manual eso es un poco más difícil eso es un poco más difícil o sea que tiene su mérito este trabajo bueno pues lo que encontraron es que la naloxona no revierte los efectos de la terapia manual si la naloxona es un bloqueante de los receptores muy opideos y capa delta fin pues significa que por la vía opidea no está funcionando el tratamiento que aplicamos tiene que ser otra vía cuando hacían estimulaciones repetidas sabemos que la vía opidea tiene cuando hacemos masaje necesitamos más dosis cuando aplicamos TENS es vía opidea necesitamos más dosis ¿no? bueno pues cuando cuando aplicaba la terapia manual de forma repetida no había nivel de tolerancia cada vez es mejor el efecto aplicando la misma dosis por lo tanto es una medición indirecta ¿no? de que la vía opidea no funciona y por otro lado vieron que la hiperalgesia era mecánica y no térmica si es vía opidea se produce una analgesia generalizada en todos los receptores a estímulos químicos térmicos eléctricos mecánicos que pueden existir y en este caso vieron que el umbral de dolor a la temperatura no cambiaba en diferentes trabajos este es Paumali el primer autor el doctorando que hizo estos trabajos sobre la epicondilagia por lo tanto parece que la terapia manual genera un desplazamiento genera un input genera un estímulo que produce cambios a nivel periférico a nivel medular y a nivel supramedular en el sistema nervioso que revierte alteraciones del procesamiento de dolor que están mantenidas hasta ese momento en pacientes con dolor crónico por lo tanto tiene efecto la terapia manual esto viene apoyado por los estudios de animales que sobre todo han sido liderados por Cácerin en Luca que ha sido la verdadera líder de esto aunque ya hay muchos grupos brasileños e incluso españoles que están trabajando con animales este estudio que hicieron haciendo una movilización de la pata de la rata yo la primera vez que vi esto me sorprendí yo la primera vez que lo vi fue en Australia en el 2006 con una rata veía al fisio con un dedo movilizándole las lumbares o sea aquí en la chepa poniéndole a la pata en la rata perdón en las lumbares y haciéndole las movilizaciones eran así requiere su tiempo porque la rata no tiene que estar excitada se tiene que relajar te lleva un tiempo familiarizarte con el animal para que no se ponga nervioso cuando tú lo coges cuando le coges hay que tranquilizarle hay que esperar un rato o sea es peor con los humanos los humanos dicen tú que te quedes quieto te voy a hacer esto bueno pues aquí lo que vieron es que cuando hacen la movilización de la articulación de la rodilla después de haber provocado una inflamación en el tobillo se produce una mejora en los animales se reduce esa hiperalgesia secundaria esto es importante porque aquí ya los factores psicológicos en principio no intervienen es decir que es real es real que la movilización aquí lo que hacían era mover la rodilla así ya está es lo que hay otras veces han hecho últimamente estudios ya intentando hacer como un PA es decir llegar al final y producir un pequeño desplazamiento de la articulación de la rodilla de la rata pero es complicado pero se hace eso se puede hacer os quería traer un vídeo además del modelo que tenemos nosotros con el nervio ciático para luego ver las movilizaciones neurales y que veréis cómo funciona vale por lo tanto se vio que había mecanismos centrales que me llevan en esa hipoalgesia y este otro trabajo que hizo después una doctoranda de Catherine y Nesluca Esquiva que es la primera firmante encontró que cuando bloqueaban bloquearon aquí bloquearon con aloxona a unas ratas y las hacían movilización es decir la provocaban un dolor le bloquean aloxona le movilizan para ver si tiene efecto a otras le bloquearon los GABA la neurona GABA las interneuronas están en la médula por si no os acordabais son neuronas inhibitorias que están estas son un poco trabajan en el gay control la teoría de la puerta de entrada del año 65 de Mell-Zaibor y luego bloquearon los receptores serotoninérgicos y los alfa 2 los receptores noradrenérgicos pues esto en el año 2003 en Pain lo demuestra este grupo con ratas algo que dijo Anthony Wright en el año 99 Anthony Wright dijo que la terapia manual actuaba por vías serotoninérgicas y noradrenérgicas bueno pues encuentran que las ratas no tienen efectos cuando bloquean la vía serotoninérgica y noradrenérgica aunque la movilicen y si tienen efectos cuando bloquean las GABA o los opioideos por lo tanto la vía opioidea o GABA no es una vía en la que puedan estar involucradas en los efectos cuando nosotros hacemos terapia manual este es el estudio de Martins que ha publicado en Pay Medicine hace poco y este es donde vio no os pongo todas las gráficas que tiene este trabajo porque vio que los receptores opioideos se activan a nivel periférico pero no a nivel central por lo tanto el bloqueo de los receptores GABA o opioideos no tiene efectos cuando hacemos terapia manual y si la vía serotoninérgica y noradrenérgica esto es importante tenemos pacientes crónicos que tienen en mal funcionamiento las vías opioideas o colapsadas si si vosotros cogéis una señora con fibro y le hacéis así una punción lumbar les traes un poquito de líquido no lo probéis y analizáis los niveles de opioides están aumentados de secreción está lleno por lo tanto es absurdo poner un parche de fentanil o una mujer con fibromialgia ya tiene colapsadas las vías opioideas en cambio a lo mejor si queremos producir una analgesia a lo mejor podemos utilizar unas vías serotoninérgicas una movilización articular podría ser útil esto ocurre en muchos síndromes dolorosos crónicos por lo tanto a nivel periférico sí que produce un estímulo opioideo pero realmente a nivel central no otra técnica que hacemos la movilización de los nervios esta mañana el profesor Pablo Terron ha dado una charla sobre esto sabemos que los nervios tienen una serie de estructuras son sin solución de continuidad normalmente se dice sistema nervioso central y periférico pero realmente es un sistema nervioso desde la punta de mi dedo hasta el cortés del M1 no hay solución de continuidad tenemos solo un tejido ¿no? bueno pues este tejido está inervado está vascularizado es provocador de dolor hoy en día ya saben muchas más cosas del tejido glial el tejido de sostén que parecía que era un tejido inerte ahí que no había roto un plato pero genera dolor o está involucrado en los mecanismos de dolor crónico las técnicas que hacemos normalmente se podrían diferenciar cuando hacemos ejercicios neurales a mí me gusta más decir ejercicios dirigidos a los nervios se pueden decir que son deslizamientos o de tensión ¿no? podemos hacer más hacia tensión y esto aquí el surtido cuétara puede ser muy variado ¿no? de tratamientos nos hace gracia los términos que hago pero es que así amenizamos un poco más el discurso entonces se piensa que tiene unos efectos los deslizamientos y otros las técnicas de tensión aquí uno de los primeros estudios publicado en el Hobbes en el 2003 fue por Michael Cupiter que encontró que los pacientes que eran con neuralgia cérvico-brachial frente a los que les hicieron un control que era con ultrasonido por hacer un control de placebo no es un placebo exactamente pero bueno vieron que las personas que les hacían movilización neural con estiramiento es decir hacían este tipo de tratamiento que consiste en desplazar el cuello lateralmente ¿vale? y tenían el brazo lo veis abierto más o menos en unos casi 90 grados eso actualmente no se puede aplicar en todos los pacientes con neuralgia cérvico o radiculopatía cervical depende bueno pues vieron que los pacientes mejoraban más en sus síntomas neuropáticos que aquellos pacientes que habían recibido ultrasonido esto ya empezó a suscitar bastante interés se han publicado muchos trabajos aquí os presento uno nuestro por hablar de nuestro libro un rato aquí nosotros publicamos este trabajo en el año 2012 donde hicimos movilizaciones en pacientes con neuralgia artrosis movilizaciones del nervio radial y lo que pudimos observar durante 6 sesiones 4 semanas es que se producían perdón se producían cambios motores y cambios sensitivos en el procesamiento del dolor cuando hacíamos movilización del nervio radial en personas que tienen artrosis en la articulación trapecio-metacarpia es decir lo que encontramos que hasta ese momento no se sabía muy bien es que hay cambios motores por lo tanto puede tener un efecto sobre el flujo axonal el hecho de hacer un estiramiento o una movilización de un nervio en este otro lo encontramos también en los mismos pacientes pero haciendo movilización del nervio mediano no del radial esa posición que tiene ahí mi doctorando es del nervio mediano y vimos que había un aumento en el umbral de la presión además generalizada y también una mejora de la pinza y de la presión manual de efectos motores los efectos no son solo periféricos en este otro trabajo que hicieron también el equipo de Florida encontraron que cuando hacemos movilizaciones articulares producimos cambios en la sumación temporal de los pacientes se produce una menor sumación temporal es decir produce la técnica ya no solo la movilización articular la del nervio la dirigida a los nervios también provoca cambios en la modulación del dolor lo que pasa es que este es el único trabajo que se ha publicado hasta ahora nosotros estamos ahora trabajando en esto también eso se hizo en el 2009 y otro trabajo que publicamos en la revista JMPT fue comparar si existía más efecto cuando hacemos movilización neural o estiramiento neural y aquí encontramos que cuando hacemos técnicas esta de aquí abajo es un protocolo que hicimos de estiramiento o sea de movilización tiene más efectos hiperalgésicos generalizados que cuando hacemos estiramiento neural es decir la movilización articular parece que aparte de ser menos agresiva sí que puede tener un efecto mayor de analgesia que más potente que el estiramiento neural y en animales la movilización neural también ha tenido efectos igual que el articular cuando hacemos movilizaciones en una rata que le hemos lesionado el ciático un modelo de dolor neuropático parecido al de la ciática radiculopatía de ciática de un humano encontramos que lo que hacen es que mejoran la regeneración del nervio y disminuyen la activación del tejido glial de los astrocitos y los oligodendrocitos es decir cuando hacemos un ejercicio dirigido a los nervios disminuye la excitabilidad de este tipo de células de sostén que intervienen porque secretan sustancias inflamatorias y nocicectivas para provocar dolor por lo tanto reducen la actividad glial y mejoran la hiperalgesia mecánica de los nervios tenéis más artículos de Santos en Molecular Pain también lo ha publicado con modelos de dolor neuropático y modula la expresión de opioides endógenos descendentes por el sistema inhibitorio y mejora la fuerza y la movilidad como acabamos de demostrar bien ¿y qué efectos produce la fisioterapia entonces? bueno pues producen efectos hipoalgésicos generalizados previenen la activación microglial aceleran la regeneración axonal porque ahí había unas imágenes que no me he entretenido en explicarlas para no estar demasiado dando explicaciones sobre esto luego si queréis os aclaro más pero se genera una mejora de la regeneración de la lesión del nervio y modula la expresión de opioides endógenos el sistema inhibitorio y mejora la fuerza y la movilidad bien y ahora he metido otras cuantas mariamas para centrar un poco y meter otras terapias no solo terapia manual también terapias como el ejercicio etcétera y que podamos tener también un poco de información para saber los efectos el ejercicio el ejercicio a día de hoy lo que se sabe es que genera una activación descendente de dopamina de serotonina y de oxitocina principalmente y también aquí falta una más que es la opioidea que está dibujada o que está incluida ahí en esa propia imagen que no la ha incluido porque ya venía en la descripción estas son las vías por las que sabemos que el ejercicio produce efectos sabemos que el ejercicio aeróbico genera efectos por la activación de esos sistemas inhibitorios descendentes es decir se activan esos centros nerviosos esa farmacia igual pensamos que no cuando tenemos pacientes con dolor creemos que el dolor no se va a quitar con el ejercicio que le puede empeorar porque es verdad las primeras semanas cuando uno empieza a practicar una actividad física puede tener molestias post ejercicio pero solo es al principio entonces lo que sí se ve es que el ejercicio aeróbico tiene efectos más precoces para activar esas vías inhibitorias y en cambio el fortalecimiento tarda más pero los ejercicios de fortalecimiento a diferencia del aeróbico tienen efectos más permanentes en los pacientes ahora vais a ver estudios porque he intentado seleccionar sobre todo estudios muy recientes del 2016 del 2017 un poco porque podía coger de toda la historia para determinar si es útil la fisioterapia o no para el tratamiento del dolor y el TENS por ejemplo por coger un aparato de electro para no hablar solo de terapias manuales o más menos menos electroterapéuticas pues el TENS también ha demostrado varios efectos el TENS activa vías opioideas centrales también se ha visto que activa la serotonina el de 2 hercios activa vía serotoninérgica y a 100 hercios de intensidad o sea de amplitud de frecuencia activa vías noradrenalina y disminuye sustancia esto que veis así esto lo tienen muchos de vuestros pacientes cuando entran a vuestras consultas y dicen tengo dolor crónico yo ya les veo esto así yo ya me imagino ahí pim 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 fibromialgia artrosis quiero decir que tengan no todos los pacientes que tienen dolor crónico tienen sensibilización pero aquellos que lo tengan ¿vale? ya desde que de que Clifford Clifford ya estableció los criterios de sensibilización hacia el siglo XXI ya se me han quedado grabado sus anotaciones en las revistas de neurociencia yo veo si a los pacientes cuando tienen dolor crónico bueno pues cuando aplicamos TENS revertimos efectos en todos esos niveles y en todas esas respuestas tanto a bajo rango como alto rango no se puede decir nunca alta y baja frecuencia ¿vale? el TENS es de baja frecuencia siempre bien vemos que la terapia física tiene efectos he puesto unos ejemplos y luego si queréis preguntarme sobre otras terapias podemos debatirlo ¿no? está demostrado que funciona pero realmente cuando nosotros aplicamos terapia física eso se traduce en que el paciente va a mejorar de verdad se le va a quitar de forma subjetiva sus sensaciones de molestia o va a mejorar su discapacidad como en este foro lo que venía a hablar solamente era de dolor no he incluido mejoras en la función o en la discapacidad me he centrado solo en las mejoras en el dolor bueno pues cuando se considera cuando veáis un trabajo de investigación o cuando leáis información las guías de evidencia para tomar una decisión acerca de un paciente si le vais a aplicar la terapia A la B o la combinación tenéis que también saber entender cuando un tratamiento es relevante en un paciente ¿vale? normalmente siempre que vemos perdonad ya no os voy a hablar de eso siempre que vemos un trabajo nos vamos al valor P ¿no? si es estadísticamente significativo ¿vale? yo os diría que cuando queráis utilizar una terapia si queréis tener éxito sobre todo o veáis la D de Cohen el tamaño del efecto ¿vale? que tiene que estar por encima de 0,8 para que sea grande o por lo menos que veáis las medias posteriores en el caso del dolor vais a ver que el grupo Impact que es el grupo que se encarga de evaluar diseñar y establecer los criterios de cómo se tienen que hacer las investigaciones en dolor es decir está constituido por unos paneles de expertos que se encargan de dirigir hacia dónde tiene que hacerse la investigación en dolor han establecido y lo vais a ver cuál es el cambio cuando se considera que algo tiene éxito para mejorar el dolor o no nosotros como fisioterapeutas investigamos mucho el dolor estos son estudios hasta el 2016 no me ha dado tiempo lo tenía hecho a finales de diciembre del 2016 lo hice es un año y pico de calaje más o menos estamos a principios del 18 podría hacer esta gráfica después fue hacer una estrategia de búsqueda en las principales bases de datos estableciendo una serie de parámetros viendo los países donde se investiga en fisioterapia y dolor en España que está en azul está aquí el primero evidentemente donde hay más dinero se investiga más para investigar hace falta dinero si no vamos mal muchas investigaciones son altruistas pero realmente hace falta dinero porque hace falta mano de obra para poder investigar por lo tanto no estamos mal posicionados dentro de todos los países que forman parte si nosotros lo comparamos si me comparo solo con Australia Canadá Estados Unidos que son los en fisioterapia los que lideran más investigación pues ahí está España con Australia y con estoy hablando de ensayos clínicos que se llevan a cabo no de dotación económica por supuesto que los australianos si analizamos eso vemos cuánta cantidad de dinero tienen ellos cada grupo anualmente si vemos la producción científica en Europa en fisioterapia y dolor España es el primero es decir estudios que se están publicando en dolor y fisioterapia somos los primeros de toda Europa en número de artículos no significa que sean buenos ni malos solo es una producción nada más si vosotros vais al clinical trial que es una base de datos de registro de ensayos clínicos ya sabéis que si vais a llevar un ensayo lo tenéis que registrar así lo ha establecido la unión de editoriales biomédicas y de la dirección de ensayos clínicos internacional vemos que en fisioterapia y dolor donde está fijaros estos países los que están en rojo son donde más se investiga Europa y Estados Unidos es donde más cantidad de ensayos se llevan en fisioterapia y dolor dentro de Europa España es el que más cantidad es decir los registros números de ensayos que se están haciendo que todavía no se han publicado que se están haciendo ahora solo he cogido clinical trial claro no he cogido ni la neozelandesa ni la inglesa hay otras otras bases de registros por cierto que si queréis gratuitas o la neozelandesa o la clinical trial del gobierno americano registráis y registráis vuestros estudios son gratuitos el resto son de pago la inglesa a mí me costaba trescientos y pico eurillos cada registro por eso es poco hay otras que cuestan más y dentro de España ¿vale? España es de la que más y Madrid es ahora mismo de la que más cantidad de ensayos se están llevando a cabo Valencia también lleva muchos Málaga también lleva muchos hay grupos emergentes importantes en toda España que están trabajando en dolor y fisioterapia ¿cómo se tiene que considerar la magnitud del efecto? por el valor P no ¿os acordáis? por el valor de la D de Cohen el tamaño del efecto o lo que determina el grupo impact aquí tenéis si vosotros ponéis no sé aquí la página web donde aparece pero bueno si ponéis impact con dos M en Google pues va a salir rápidamente la dirección y determina lo siguiente en estos trabajos que han publicado en la revista en el Journal of Pain la revista de la Sociedad Americana de Dolor establecen que para que haya un cambio que consideran un 20% de mejora al menos tiene que haber un punto de diferencia en la escala de 1 a 2 puntos a partir de 2 puntos se considera una mejora de un 30 a un 36% y se considera éxito en la mejora del dolor cuando alcanza 4 puntos de diferencia o hay una reducción en un 50% del dolor ¿vale? entonces realmente la fisioterapia genera efectos en una reducción del 50 o del 30 o del 20 os presento algunas técnicas algunos abordajes de tratamiento que lo producen por ejemplo he elegido trabajos recientes y algunos son de mis compañeros claro yo tengo que que resaltar su trabajo mis compañeros de allí de la Universidad Rey Juan Carlos aquí incluso no aquí no está aquí normalmente a veces están con estos compañeros algún antiguo profesor de aquí de esta universidad compararon los siguientes esto es un dato interesante que se publicó esto se publicó el año pasado en Europea es una segunda publicación de otro que hicieron en el 2015 y esto os va a dejar impactados da igual que el túnel del carpo a un año vista lo operemos o le hagamos un tratamiento conservador no sabemos si bailando sevillanas también se mejoraría pero en principio eso no lo sabemos porque aquí han comparado estas dos intervenciones pero da igual que operemos a no operarlo también hay que ver el grado el grado por supuesto de lesión que tuvieran estos tipos de lesiones nerviosas de mononeuropatía porque no será igual cuando ya hay una denervación y una isquemia muy severa en el nervio a cuando no esté tan afectado pues vieron que con tres sesiones de terapia física que se componían movilizaciones neurales masajes bueno hacían un protocolo aquí de terapia manual a nivel cervical y luego ejercicios para la mano dirigidas a los nervios pues vieron que el efecto era el mismo tan solo una puntualización la hiperalgesia mecánica el grupo que señalo aquí es el de terapia de fisio el de tratamiento conservador aquí este grupo mejora más inmediatamente a los tres meses es decir tiene mejores efectos sobre la modulación de la cirugía pues es una agresión no deja de ser un input doloroso y bueno al principio parece que mejora mucho más la fisio hay cambios estadísticamente y luego ya a largo plazo ya van igualándose aunque la hiperalgesia mecánica se consigue mucho mejor recuperar con fisio que con cirugía pero fijaros en el dolor en el dolor se encontró que los pacientes que recibían terapia física tienen una reducción del 50% del dolor los primeros tres meses que luego se iguala luego no hay diferencias al año al año están igual de bien pero al principio mejora más la fisioterapia por lo tanto el uso de la cirugía pues lo traigo porque como es novedoso y es impactante siempre nos estamos preguntando cirugía si no vamos a competir nosotros mejores vosotros bueno pues aquí tenemos un dato interesante fuera de esas competiciones o ese tipo de de riña realmente lo que hay que conseguir es una solución a los pacientes que sea además en este caso más barata y encima mejor para su salud bueno pues esto es impresionante conseguimos una mejora del 50% esto es lo que demostró este grupo con pacientes de la fundación hospital Alcorcón pacientes del servicio de neurología y de neurocirugía otro aspecto el ejercicio el ejercicio se ha demostrado que tiene efectos para reducir el dolor de los pacientes y he cogido este trabajo que fue publicado en el 2014 un poco menos reciente hace cuatro años pero me impactó este trabajo este trabajo lo que evalúan en la revista Spine es si el hacer un ejercicio hay otro que no quiero hablar de él que es del 2015 publicado en me parece que era en Clinical Rehabilitation en este trabajo comparan aquellos que hacen fortalecimiento ejercicios de fortalecimiento programado frente a los que están todo el día haciendo contracciones ¿vale? sin más y los siguen diez años diez años y lo que observan es lo siguiente bueno los asignan unos hacen estiramientos otros fortalecimientos otros hacen el abdominal bracing la contracción abdominal que dicen con estiramientos o con fortalecimiento y lo que observan es que el que hace el abdominal bracing es el que menos intensidad de dolor también menos frecuencia en los diez años siguientes ¿vale? y la mejora del dolor alcanza el 50% de reducción es un éxito cuando hacemos ejercicios lumbares para dolor lumbar que se mantiene diez años pero cuidado los que hacían el abdominal bracing esa contracción consistía en pedirles a los pacientes que cada vez que estén que vayan a coger un esfuerzo que estén haciendo algo en el ordenador que estén continuamente haciendo contracciones en definitiva mantenemos un trofismo una actividad muscular y eso tendrá un efecto ¿no? para el número de episodios y para la intensidad del dolor lumbar bueno pues es menor cada vez que tenían episodios era menor la intensidad y también tenían menor número de episodios nos he puesto más gráficas para no aburriros entonces se reduce el dolor hasta un 50% o por ejemplo este otro del grupo aquí español de Esther Cerezo de su tesis doctoral en el que demostraron que haciendo punción en pacientes con dolor de cuello en tres centros de salud de la zona de Alcalá de Henares hacían punción hacían el protocolo de punción no en el aquí está la imagen del trapecio pero hacía punción de los cuatro más prevalentes que ya lo publicaron en enpeimedi sino bien del esplenio multifidos angular del homoplato o trapecio vale es decir un paciente podía recibir punción de los cuatro de uno de dos de los que tuviera afectos previa a exploración y aquí encontraron bajo las mediciones que hicieron hicieron muchas que había una reducción del dolor frente a los pacientes que no reciben punción que podéis observar aquí aquí vienen estos seguimientos el A1 a 2 son inmediato al mes hasta seis meses vale lo siguieron a seis solo había una reducción del 50% de la intensidad de dolor de cuello aquel grupo que recibió punción otro tratamiento que también estamos acostumbrados a realizar os pongo diferentes tipos de tratamiento pues hemos hecho terapia manual luego ejercicio ahora punción en diferentes tipos de dolores concretos no vale para todos la terapia manual no vale para todo ni tampoco el ejercicio de los nervios y lo que se dice según los estándares es que las terapias para desensibilizar deben de ser combinadas con otras nosotros en el día a día cuando vamos a un fisioterapeuta que nos trate no nos hace un tratamiento unimodal nos hace un tratamiento multimodal es decir a lo mejor hace un poquito de ejercicio con un poquito de terapia manual educación vale entonces lo que sí se ve es que la educación en neurofisiología del dolor por ser un punto clave esto como lo han liderado los fisios la educación ya está sufriendo cambios pero hasta ahora siempre ha sido educación en dolor lo han liderado los fisioterapeutas de todo el mundo y bueno pues ha sido interesante lo que pasa es que ahora cambia el enfoque cuando se combina con terapias físicas se pueden obtener incluso mejores resultados en el manejo del dolor primero vamos a ver los efectos de la educación en dolor os pongo este trabajo que publica Michelle Sterling como última afirmante una investigadora muy famosa de Australia ahora está en la Griffith estaba antes en la Queensland y esta mujer lo publica este artículo es The Lancet o sea ya tiene su seriedad su rigor en haber sido publicada una revista muy seria y aquí lo que encontraron es que compararon a grupos de pacientes que tienen latigazo cervical y a unos les hicieron un programa de ejercicios basado en evidencia ofrecía flexión canocervical ejercicio de fortalecimiento de la zona escapular ejercicios aeróbicos un programa intenso durante tres meses frente a otro grupo que le hicieron sesiones de educación normalmente pensaréis que mejora más el de ejercicio antes que dar unas charlitas informando a pacientes sin persuadir solo informar para aumentar las capacidades eso dice la OMS de la educación bueno pues vieron que realmente se produce una mejora en los dos por igual 1,6 1,5 os pongo los resultados iniciales no a 12 meses no al año que también sigue la mejora aunque no es tan espectacular porque aquí es un cambio más o menos perdón aquí es un cambio que se considera clínicamente relevante está entre un punto según el grupo impact ¿no? más o menos estamos hablando de un 20% de mejora por lo tanto la educación genera mejora pero la educación sola necesita todavía más ¿no? porque igual que el ejercicio o sea da igual podemos trabajar menos si tenemos menos tiempo podemos ver más pacientes haciendo educación que haciendo ejercicio bueno ejercicio si hace grupal podrían ser muchos esto es interesante la educación todavía no ha demostrado tener efectos claros aquí Enrique Lluc con la rodilla que lo acaba de publicar este año en enero lo he puesto porque acaba de ser publicado y ha encontrado que en la artrosis de rodilla no se producen alteraciones en la modulación del dolor cuando hace educación biomédica frente a educación no sabemos todavía que educación es mejor aunque se ha discutido mucho que la biomédica genera más catastrofismo que no es tan buena pero realmente el tipo de educación que podemos hacer al paciente es buena en general siempre que eduquemos y siempre que informemos correctamente el principio genera efectos en estos casos ha generado el mismo efecto no ha medido la intensidad del dolor aquí se han medido aspectos de la modulación condicionada ¿vale? y dicen que evidentemente si combinamos la educación con otras terapias generamos más efectos bueno pues aquí me he colado perdonar esto es otro estudio que estamos haciendo nosotros realmente si nosotros combinamos la educación con otras terapias generamos muchos más efectos que solo la terapia por ejemplo se ha visto con ejercicio con terapia manual ahora lo veréis que tengo uno con ejercicio que genera más efectos que si solo hacemos ejercicio bueno realmente hay uno del manual therapy que se publicó hace unos años que no es así este otro por ejemplo por utilizar otras terapias nosotros ahí en Toledo estamos haciendo una investigación con estimulación trascarneal directa en un protocolo nuevo que hemos diseñado estamos ahora mismo analizando los resultados de esa primera fase del estudio y lo que se ha demostrado es que cuando se hacen 20 minutos y se pone el ánodo en la zona cortical M1 y el cátodo en la prefrontal supraorbitaria contraria ese es el protocolo habitual que podéis siempre estudiar cuando aplicáis a pacientes esto es una terapia física esto es como aplicar TENS en la cabeza más o menos pues se produce una reducción fijaros esto es una revisión sistemática publicada en Clínicas Neurofisiology el año pasado una revisión interesante esta es muy interesante si queréis el artículo porque te explica los mecanismos de acción además como es una terapia que los fisios hemos abandonado ahí un poco ahora nos estamos formando allí están dando cursos de estimulación magnética directa que normalmente lo utilizan los neurólogos los psiquiatras se ha utilizado normalmente para enfermedades psiquiátricas este tipo de tratamientos o para enfermedades neurológicas pero es una terapia física lo que pasa es que tratamos el cerebro en vez de tratar el músculo la articulación vamos directos al cerebro y lo que produce es una mejora del dolor por ejemplo en lesionados medulares con dolor neuropático de un 58% o por ejemplo de un 34% en neuropatía diabéticas o de un 50% en dolores temporomandibulares no pongo estudios de cefalea también se está haciendo mucho los neurólogos aplicando estimulación directa estimulación corriente directa trascraneal o por ejemplo en fibromialgia hay estudios y supuestos porque algunos han encontrado un 30% y otros hasta un 58% de mejora del dolor en mujeres con fibro no sabemos si esto lo combináramos con realidad virtual esto se está haciendo si podéis ver muchos estudios sabéis que esto también se utiliza para el Parkinson para enfermedades neurológicas para parálisis cerebral para recorregir mejorar el aprendizaje motor la respuesta motora entonces esto se combina con realidad virtual al mismo tiempo que se produce un estímulo de la cabeza también se está combinando algunos físicos lo combinan estimular en la cabeza al mismo tiempo que estimulas eléctricamente periféricamente el músculo y también con realidad virtual en fin hay una combinación multimodal muy interesante para conseguir efectos pero a nivel motor yo no me dedico me dedico nuevamente al dolor y lo desconozco más todos esos efectos bueno pues con este aparatito que es estimulación una corriente directa craneal podemos estimular áreas cerebrales para producir una corrección del dolor cuando hacéis educación al dolor esto es una terapia que practicamos los fisios todos los días es una terapia que va aquí el paciente tiene dolor aquí o aquí o aquí pero nosotros estamos dirigiéndonos a la cabeza con esta terapia vamos a la cabeza bueno nosotros ahora acabamos de validar vamos a validar otra forma de aplicarla para el sistema nervioso también pero no lo puedo decir me lo tienen prohibido si combinamos todas esas terapias los efectos son mayores por ejemplo aquí con el ejercicio inmediatamente al mes de al acabar cuando hacer aquí un grupo hace ejercicio con dolor lumbar y otro recibe educación uno recibe educación solo y otro educación y ejercicio inmediatamente acaba mejor el de educación solo pero puede ser por los efectos del ejercicio que provoca al principio molestias o puede provocar algún dolor pero a tres meses vista es mucho mejor cuando se combina ejercicio y educación este estudio solo combina esto hay otros estudios que vais a ver que han investigado ejercicio solo frente a ejercicio y educación y es mucho mejor ejercicio y educación que ejercicio solo frente a educación sola no mirad aquí la mejora que tienen a largo plazo al principio no al principio fijaros el que hace solo educación en dolor tiene una mejora mayor que el de ejercicio y educación pero a largo plazo no se van mejorando mucho más los efectos cuando se combina pero fijaros este otro trabajo que es reciente que le he puesto aunque es de terapia acuática porque este hacen en dolor lumbar hacen ejercicios acuáticos y a uno les hacen educación con ejercicio y a otro solo ejercicio bueno pues aquí sí que es cierto que fijaros que reducción hasta casi más de la mitad más del 50% tiene este grupo cuando hacen educación con ejercicio a cuando no se produce esa inclusión nosotros hemos terminado hace poco un trabajo que estamos ahora mismo a punto de bueno está en plus one ahora mismo nos lo han rechazado de otras y hemos enviado ahí al final de momento y es un estudio que hicimos en el hospital de San Sebastián de los Reyes donde hacíamos educación añadido a otras terapias y es impresionante los cambios en la discapacidad en aspectos psicosociales como el catastrofismo la ansiedad la kinesiofobia que produce y también se traducen en el dolor al final cuando incluimos educación con otro tratamiento de terapia física que es lo multiplica muchísimo cuando se hace sola no por lo tanto como conclusión la punción genera una reducción del 50% del dolor es útil poder usarla en todos los dolores no en algunos la movilización neural la terapia de tejido brando vale para dolores como por ejemplo el dolor neuropático reduce el dolor en un 50% e incluso es igual de beneficiosa que la cirugía las terapias manuales no he hablado mucho de ellas también generan el efecto lo único que la terapia manual articular no ha demostrado efectos a largo plazo solo tiene efectos inmediatos no se mantienen la estimulación transcranial directa genera efectos también mantenidos a largo plazo la educación un poco menos si se aplica sola y cuando se combina educación y ejercicios el efecto aumenta se podría incluir más terapias no he incluido más si tenéis alguna pregunta o aclaración ahora podemos hablar de otro tipo de abordaje me podéis preguntar oye ¿qué pasa con no has hablado de yo que sé de ejercicio con estimulación de tal o no has hablado de estimulación eléctrica intramuscular o podemos verlo también para ver si se conoce algo o todavía no estas son las que más producción científica hay y donde más conocemos los resultados y yo creo que la fisioterapia es útil se puede utilizar para un número de patologías para un número de dolores no para todos pero funciona y genera efectos realmente importantes es útil para los pacientes y nada con esto os agradezco vuestra atención ¡Gracias! Gracias.